Así es, volvemos a hablar de los créditos de ANSES esta vez porque hay novedades al respecto para aquellos que lo tomaron y para aquellos que aún no lo tomaron y tal vez lo necesitan. Y estamos precisamente aquí en el ANSES de Provincias Unidas al 500 con Mariano Mirada. Mariano, buena mañana. Contanos sobre los créditos, cómo se vienen dando, cuáles son las modificaciones que se han hecho. Bueno, primero buen día, gracias por estar acá. La semana pasada el Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la ampliación de dos créditos. La línea para jubilados y pensionados y los créditos destinados a los trabajadores formales. En el caso de los jubilados y pensionados, la ampliación que viene a hacer, viene a poder darle la posibilidad de poder retirar un monto de 600.000 pesos, que antes era de 400.000. La manera de hacerlo es acercándose a la oficina de ANSES con un turno previo y lo pueden pagar en 24, 36 y 48 cuotas a una tasa del 29%. Ese dinero se le deposita en la cuenta de los jubilados, es decir, el dinero cash, digamos, no en una tarjeta. Correcto. Ese dinero se deposita en la cuenta previsional, donde cobran sus saberes y después, bueno, cada beneficiario puede hacer uso como quiera de ese dinero. Recordar que las personas que ya han sacado el crédito, esto es importante, pueden gestionar la ampliación desde la página ANSES, sin tener que sacar tú ni venir a la oficina. Bien, desde la página ANSES ingresan con Quil y clave de seguridad social, la recordamos, www.anses.gov.ar, ingresan con el Quil y la clave de seguridad social y ahí pueden gestionar la ampliación del crédito, eligiendo el monto, las cuotas, y a los 5 días hábiles se lo van a estar depositando en su cuenta. ¿Qué pasa con el crédito para los trabajadores? Bueno, en este caso, primero recordemos, ¿cuáles eran los requisitos? Ser trabajador formal, bien, tener un salario bruto que no supere el 1.980.000 pesos, porque recién ahí se empieza a pagar ganancias ahora, bien, y tener una cuenta sueldo con una tarjeta de crédito asociada. ¿Por qué? Porque en este caso el monto que se amplió de 400.000 pesos a un millón se deposita en la tarjeta de crédito con un crédito a favor, bien, entonces van a poder comprar con esa tarjeta de crédito por ese monto lo que es él. ¿Y qué pasa con los monotributistas en este caso? ¿Están dentro de esta ampliación o no? Bueno, una de las medidas que había anunciado Sergio Massa en su momento eran créditos para monotributistas, esos no se gestionan a través del organismo, o sea, no es a través de ANSES, se gestiona a través del Banco Nación, pueden acercarse a cualquier sucursal y consultarlos sin turno. ¿Con respecto a los que está entregando ANSES, ¿tienen ya un número más o menos de lo que se han tomado, de la gente que ha consultado, de los que fueron aprobados? Sí, por supuesto, en lo que se refiere a jubilados y pensionados, ya más de 1.300.000 han solicitado los créditos ANSES, y en lo que es trabajadores formales, ya más de 260.000 trabajadores y trabajadoras lo han gestionado. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bien, recordemos que no hay fecha de vencimiento, o sea que pueden seguir tranquilamente inscribiéndose o anotándose para recibir el crédito. Los trabajadores formales, el trámite se hace a través de la página, bien, se solicita el crédito, se elige el monto, las cuotas, y a los tres días hábiles les llega un código, y con ese código se acercan a las oficinas sin turno, en un trámite que no dura más de un minuto, y nosotros validamos la identidad, bien. Aclarar que los que ya sacaron el crédito cuando era 400.000 y quieren ampliarlo, también solamente desde la página, ingresan en el mismo lugar, créditos para trabajadores registrados, piden la ampliación y listo, a los 10 días hábiles máximo lo tiene depositado en su tarjeta. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta allí la palabra de Mariano Mirada, dando estas precisiones, estas últimas novedades en relación a estos créditos de ANSES, tanto para jubilados y pensionados, como también para trabajadores formales. Si ya lo habían sacado y es importante, con la página web nada más, pueden pedir ahí la ampliación. Si no, sacando un turno y, por supuesto, sacándose todas las dudas para ver si son beneficiarios, si lo pueden sacar y, bueno, si realmente lo necesitan para las diversas razones por las que pueden necesitar ese dinero.